a cinco años de la presidencia de andrés manuel lópez obrador las próximas elecciones se acercan y muchas personas están a la espera de que cambie o bien de que continúe morena en el poder con esto qué opinan algunos yucatecos y yucatecas sobre el actual presidente de lo mejor de lo mejor de los presidentes que puede haber porque pude sí por todo lo ha hecho muy bien todo este todo lo mejor le está dando a la ciudadanía al pueblo de méxico ha hecho muchas cosas casi todos hemos estado con él toda la gente ha estado con él si me ha parecido que me ha parecido que todas las propuestas que él que dijo en su campaña las ha estado cumpliendo progresivamente sobre todo me parece muy curioso que el tren maya y todas esas implementaciones pues hayan estado cumpliéndose no podemos ver los avances cuando salimos en periférico carretera además están los apoyos a los a las personas mayores de edad y pues a los apoyos a nosotros a los jóvenes no si fuera posible volverías a votar por andrés manuel lópez obrador claro que sí con mucho gusto y todavía hay mucha gente que quiere que se reeleccione claro por una parte si votaría por andrés porque nos ha nos ha devuelto nos ha dado tanto los jóvenes como los adultos pues no yo digo que no porque pues como lo vuelvo a repetir no se partizó con el partido y pues pero pues no tengo queja de él yo veo que está trabajando bien la verdad es el primer presidente que realmente cumple lo que ofrece si no pueden preguntar a toda la gente que está viniendo a buscar sus cheques de bienestar con eso es una gran ayuda que se dirá es que es de nuestros impuestos que impuestos y hay quienes nunca trabajamos que impuestos pagamos es un derecho que era un excedente que se transaba y si realmente entendemos cuánto se robaban nos quedamos locas miles de millones de dólares o sea que nos regalen uno y nos quedamos locos nosotros por otro lado la gente considera que aún faltan aspectos que mejorarse en el país de área de los niños como de primaria del kinder hay muchos niños que necesitan becas igual sí siento que hay muchos aspectos que aún faltarían por mejorarse sobre todo pues más apoyos hay personas que lo necesitan más que incluso nosotros los estudiantes personas que viven en las afueras no sobre todo de los pueblos de la ciudad en sí que siento que necesitan apoyo de viviendas apoyo de servicios básicos públicos y siento que son cosas que poco a poco se pueden ir implementando pero sobre todo es ayudar a las personas a cambiar su mentalidad pues yo creo que faltan muchos faltan mucho pero era imposible que lo lograra en seis años le dejaron un basurero y realmente si somos honestos creo que es demasiado crédulo mi presidente cree que la gente va a cambiar de la noche a la mañana la gente no cambia nosotros tendríamos que morir de nuevo y resucitar para ver si hay un cambio porque tenemos que cambiar nosotros como personas para que realmente sea un cambio de honestidad anticorrupción porque ya ya se nos enseñó a ser bandidos tristemente y usted qué opina del actual presidente debería haber un nuevo partido en el poder o debería continuar morena con imágenes de alam uc informó para notí 13 tefany alvarado